¡Feliz día a todos los suroeste de Florida! Les saluda Gabby Romero y me vine a mi familia, a mi casa, Metro PCS, porque siempre consienten a todos nuestros queridos televidentes. Jenny García, un besito. ¡Qué gusto poder estar acá! Porque tenemos que informarle a la gente lo nuevo que trae Metro PCS, porque ahora agregar líneas sale mucho más económico. ¿Nos puedes contar esta promoción? Sí, así mismo es, Gabby. Como siempre, Metro PCS está pensando en la comunidad y pensando cómo podemos que la comunidad puede pagar menos mensualmente. Entonces, tenemos el plan de 50 dólares por 8 GB de datos. Y con esto, yo compro una línea. Soy mamá, quiero una línea. Y si quiero agregar a mi esposo, a mis dos hijos, ¿cómo haría? ¿En cuánto me saldría? ¿Cuál sería la oferta? Bueno, sería muy fácil. Esa primera línea sería 50 dólares, pero las otras líneas serían a 30 dólares y también te da 8 GB. Cada línea coge sus 8 GB de datos. Es decir que las líneas regulares son 50 dólares con 8 GB, pero si usted agrega 1, 2, 3, 4, 5 al primo, al vecino, las líneas le salen 30 dólares y se mantienen los 8 GB. ¿Estoy clara? Así mismo es. Y no tan solo tenemos este plan tan bueno para la comunidad, pero también tenemos teléfonos que ahora si te cambias a Metro PCS, te damos el LG K7 completamente gratis. Completamente gratis y puede también aprovechar esta promoción que puede agregar al grupo familiar. Sabemos que los latinos tenemos familias muy amplias, así que Metro PCS está pensando en esa familia latina que quiere, por supuesto, ahorrarse un poquito más y tener una buena promoción. Yo me cambié a Metro PCS, Jenny también. Aquí todo el mundo se está cambiando a Metro PCS. Claro. Nos alegra muchísimo, así que venga a Metro PCS y aproveche esta promoción para Navidad, para regalo para papá, para mamá y agregue a toda su familia en esta promoción que Metro PCS con cariño le tiene para usted. Nosotros continuamos con más.